En el salón de actos de la Escuela Eulogio Goicolea en la comuna de Calbuco, se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El acto fue presidido por el alcalde Rubén Cárdenas, quien indicó que la mujer debe ser homenajeada siempre, no solo un día, ya que es un pilar fundamental en nuestra sociedad. En definitiva es un reconocimiento a la mujer, a la mujer en la sociedad, en la mujer, la que tenemos al lado, en la familia, la mujer que trabaja, la mujer que nos atiende en los diferentes locales, en fin, la que está en la sociedad inserta, cada vez más a esa mujer sacrificada que también tiene la gran capacidad de procrear, ¿no es cierto?, de ser el puntal fundamental muchas veces en el hogar, a esa mujer sacrificada, pero también que nos entrega mucho cariño, a ella hoy día le estamos rindiendo un homenaje, aprovechándonos este Día Internacional de la Mujer, a ella, a la que trabaja junto a nosotros, a la que nos atiende, a la que nos cuida, a toda ella mujer generosa le estamos entregando hoy día un reconocimiento muy especial. Las mujeres asistentes al evento se mostraron muy contentas y agradecieron a su alcalde que cada año en este día siempre les ofrece algo especial para que ellas se sientan también especiales. Yo la encuentro genial, es algo lindo, bonito, que lo viene haciendo mucho tiempo, mucho tiempo don Rubén. Estoy agradecida de él y ojalá que viva por muchos años más y Dios le dé mucha salud a él y a todos nosotros como adultos mayores. Bien, lindo para todas las mujeres que estamos en nuestro día, un abrazo y un beso para todos. La parte romántica y musical la puso Alex Payne, cantante regional, que hizo de este día un día especial para las mujeres de esta comuna, quienes corearon y disfrutaron cada uno de sus temas.